Música El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Música Música En los años mucho más yo te quiero Música Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Música Música Que tristeza me da de saber Que tú si me olvidaste Música Música Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes Música ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Música 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 Voy a buscar el movimiento del acto De poder respirar y de ser gritar En la luz de los ojos De poder respirar y de ser gritar En la luz de los ojos De poder respirar y de ser gritar En la luz de los ojos Voy a buscar el movimiento del acto Voy a buscar el movimiento del acto De poder respirar y de ser gritar Te agarraste ver tu sonrisa De ver tu mirada Voy a buscar el movimiento del acto De poder respirar y de ser gritar De poder respirar y de ser gritar En la luz de los ojos Ayer la vi por la calle Mi héroe siempre se siente ¡Alevarlo! ¡Y salve! ¡Alevarlo! ¡Y salve! ¡Uh! Ayer la vi por la calle código clave ¡Alevarlo! ¡Y salve! El golpe de los ojos Antes que fui su morir Yo me salve de repeña del mil Todo lo que por ser mulher Y por ser gente de morir Y ahora pensando en encinar De poder respirar y Y ahora que soy un perrito y me pido 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 y me pido. Y me pido 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 y me p Ayer vino por mi casa, y él tenía la gran mano. Y claro que voy a ayudar y ser, porque yo soy hombre malo, después que tuve tu herida. Y luego te me vas al diablo. Ayer la vino en la calle, a la voz con la puñada, traía sus ojos morados, tenía su bonita hinchada. Sentí ganas de abrazarla, y entre mí me chomarla. Mejor vení media vuelta, tal vez podría perdonarla. Ayer la vino en la calle, a la voz con la puñada, traía sus ojos morados. Gracias. 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 Gracias.